Este virus se pega o tiene receptores a nivel pancreático. Probablemente pone a disfuncionar el páncreas, ¿cierto? Y el paciente que no ha sido diabético presenta hiperglicemia en la hospitalización. Presentamos la entrevista del día. Tengo la doctora María Banigas, endocrinóloga que está con nosotros, que la hemos entrevistado en algunas ocasiones durante esta pandemia. Doctora, y usted cada vez más guapa cuando estaba en los días de pandemia que todo era tan terrible, estaba, usted ha hecho un desastre, doctora, pero ahorita ya, es que claro, estaba en la lucha, ¿no? En la lucha, yo creo que no se ponía ni lápiz de labio, hoy día ya está más arregladita, diferente, doctora. Parece que los ánimos están cambiando, que tenemos un, no sé, una esperanza, que la vida tiene otros colores de los que tenía en marzo y abril. Sí, realmente. Bueno, realmente, bueno, la situación ahora es un poco, como decir, un poco más light para Guayaquil, ¿cierto? Porque otras ciudades como ahora Quito, Machala, están en la época terrible que pasamos nosotros entre marzo, abril y mayo, ¿no? Exacto. Entonces, pero lo que llamaba la atención debe ser a la población, es que no se la tome tan light, que no se la tome tan a la ligera, porque definitivamente esto no se ha acabado para nada en absoluto. No. Lo único que ha pasado, o lo único que pasa, es que el virus sigue siendo tan infeccioso porque no va a acabar la forma de ser del virus, ¿cierto? Pero lo que ahora está pasando es que hay mucho menos gente que presenta la enfermedad. El contagio en los primeros meses fue muy alto en Guayaquil. Mucha gente probablemente ya fue infectada y ahora los contagios son en poca cantidad. Pero ¿por qué nos tenemos que cuidar? Porque mucha gente se quedó, como decir, guardada, resguardada en su casa, ¿cierto? Para justamente no contagiarse. Y en el momento que nos descuidamos puede haber un nuevo brote. Entonces tenemos que seguirnos cuidando. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que no me dé la enfermedad. Porque las secuelas que puede dejar esta enfermedad todavía aún la desconocemos, ¿cierto? Desconocemos mucho de esta enfermedad, muchísimo. Pero como es un virus, de lo que sí podremos estar claros, es que las personas que han hecho afección pulmonar severa y han quedado con vida, probablemente queden con secuelas como fibrosis pulmonar o esto, ¿no? Entonces vamos a tener que cuidarnos hasta ver si hay una posible vacuna que evite que nos dé la enfermedad. Tengo noticias. Tengo noticias. Tengo noticias, señores. Atención, atención, atención. Acabo de ver una información donde dicen que hay un laboratorio moderna. Usted ha escuchado de este laboratorio, creo que es americano, donde están dando muy buenos resultados con una vacuna. Con pocos efectos secundarios, cuando se le ha ya puesto la vacuna, un poquito de dolor de cabeza, dolor muscular, pero que realmente es lo que hace esta vacuna, que empezaron durante la primera etapa, y pues no en vitro, sino ya en humanos, con 45, ¿cómo se dice? 45 personas que se... ¿Perdón? 25 controles. O personas que se dispusieron a ponerse la vacuna y ahora ya tienen 30.000. Y pareciera que esta vacuna de laboratorios moderna, acabo de ver la información, acabo de verla en este instante, crea anticuerpos ante el virus. Así que estamos hablando de que probablemente, según la información que estoy viendo acá, se podrían hacer aproximadamente 500 millones de vacunas, y para el 2021 podríamos tener mil millones de vacunas. Así que esas son las últimas noticias en relación a la vacuna. Y es Laboratorio Moderna de Estados Unidos, americano, quien está adelante con esta información y con la vacuna contra el coronavirus que pareciera que ya llega. O sea, teníamos a todo el mundo trabajando en la vacuna, pero se podría decir que este laboratorio ha dado esta información hace unos momentos. Doctora. Y bueno, el tema de la vacuna, hay muchos países que la están probando. En Inglaterra, Oxford está trabajando durísimo, ¿cierto? En la elaboración de una vacuna que tiene probabilidades de ser una gran vacuna que está siendo dirigida por AstraZeneca. Inclusive parece ser de que van a ser, los resultados son tan buenos, que ha sido probada mucho en la población inglesa y en brasileros, es probable que para su multiplicación o elaboración comparta la elaboración un poco con Rusia. Rusia también lleva una vacuna, la ha sacado y ha promovido, de que ya tiene muchos estudios probados en mucha población rusa con muy buenos resultados. Ahí lo positivo de la vacuna que decían de Oxford sería que no solamente tiene el efecto común de las vacunas, sino que además tiene un efecto sobre los linfocitos T. Sería muy bueno, ¿por qué? Porque nos hablaría de que pudiera ser una vacuna que nos dé inmunidad por largo tiempo. Acuérdese usted que la vacuna para la influencia es todos los años, es una al año, es una vez al año nos están vacunando o a las personas que están a riesgo se vacunan, ¿cierto? Porque no dura mucho tiempo y además porque la cepas cambian. Entonces, sí, lo de la vacuna de Oxford llega a ser tal cual, ¿cierto? Sobre un plus que tendría como esta afección en linfocitos T, ¿cierto? Sería mucho mejor. Pero bueno, en eso están trabajando a nivel mundial y vamos a ver cuál es la que demuestra que tenga menos efectos colaterales, porque eso es la parte más importante. Porque una vacuna la esperamos con ansiedad para que nos dé justamente inmunidad y no nos dé la enfermedad, pero el que no esté bien probada, ¿cierto? Puede traer, salir apresuradamente con uno de estos fármacos, provocar muerte por miles y miles de personas. Entonces, por eso es el riesgo de no apresurarse a sacar, porque tienen que pasar por todos los ensayos clínicos. Pero no quiere decir que no haya pasado, doctora. Tienen 40.000 personas que se están poniendo la vacuna en este momento. Exacto, pero es que hay que esperar, si me explico. Tenemos que tener, como decir, un tiempo de espera, porque hay lo que se llaman los efectos inmediatos, los efectos mediatos y los efectos que son un poco más tardíos. Entonces, el tiempo en que tenemos prácticamente de la enfermedad no daría mucho para decir que estamos totalmente seguros por efectos posteriores, a eso me refiero. Como si en el COVID, como enfermedad como tal, cuando da, todavía no sabemos, ¿cierto?, hasta este momento, cuáles van a ser todos los efectos posteriores que nos deje, ¿cierto?, menos podemos saber ahora cómo serían los resultados posteriores de una vacuna. Entonces, yo creo de que, yo creo, yo creería de que 2020 sería como que muy apresurado decir que ya largamos la vacuna para venderla a nivel mundial, pero ojalá fuera así. Ojalá porque realmente el no lograr tener una vacuna que esté certificada y garantizada, ¿cierto?, para la población, para el mundo, sería mantenernos en este tema de todo el cambio que tenemos, ¿cierto?, un nuevo mundo, ¿cierto?, un nuevo mundo y un nuevo estilo de vida, un nuevo cambio. Claro, sobre todo que sería, estamos paralizados económicamente a nivel mundial y creo que eso también podría ser un gran problema. Por eso yo creo que está en contratiempo. A mí me llamó la atención, a pesar de que a usted no le da tanta importancia a la vacuna de laboratorios modernos, doctora. No, no, sí le doy la importancia, es lo que le digo, que son muchos, muchos países, ¿cierto?, que están probando lo que tenemos que ver, ¿cierto?, es cuán seguras sean, ¿cierto?, cuán seguras sean, porque tenemos una población infantil, ¿cierto?, que todo papá va a tratar de vacunar a sus hijos, porque tenemos síndromes posteriores, cinco o seis semanas de haber pasado un niño COVID le da este síndrome multisistémico y, o sea, que le dé a tu hijo y que se pueda morir es más grave que te dé a ti y que te mueras, porque es terrible ver morir a tu hijo, ¿cierto? Entonces, a eso me refiero, a que todos en el momento que se digan que esa es la vacuna, que esa es la indicada, todos van a querer tener el acceso a esa vacuna. Ahora, la producción, ¿cierto?, que tiene que ser de millones de millones, ¿cierto?, de las vacunas, va a ser de que la entrega hacia países más pobres o más pequeños vaya a ser un poco más tardía, probablemente, y probablemente vaya a llegar primero estas vacunas a los países que tienen mejor situación económica que la nuestra. Claro, bueno, Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes, está planificando con laboratorios modernos tener unas 500 millones de vacunas, así que no sabemos con quién va a compartir, digamos, en el caso de que la vacuna sea buena, con quién va a compartir Estados Unidos pues estas vacunas que está desarrollando a través de laboratorios modernos. Doctora, usted me dice efectos inmediatos, efectos a mediano plazo y efectos a largo plazo. ¿Cuánto tiempo es el largo plazo en este tipo de vacunas? Para saber si no tiene efectos secundarios tan terribles. Bueno, hay cuestiones que caen en el campo de lo anecdótico y de lo especulativo, ¿cierto?, respecto a las vacunas. Hay muchas personas que dicen, yo no soy un adecto a las vacunas porque hay mucho que todavía hay por probar, por ejemplo, que se ha dicho de que es causa de autismo, ¿cierto? Entonces, esto de acá, ¿cierto?, nos tocaría verlo con el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Nadie lo puede saber, ¿cierto? Nadie puede saber cuánto tiempo, cuántos meses, cuántos años. Nadie lo sabe. Hay gente que está en pro y hay gente que está en contra de las vacunas por los famosos efectos colaterales que pudieran tener, ¿cierto? O cambios en el sistema inmunológico que pudieran haber, ¿sí? Entonces, yo digo, las vacunas, ¿cierto?, en los niños, la primera infancia y todo, son obligatorias porque si no padecieran enfermedades que son gravísimas. Por ejemplo, la polio, todas esas enfermedades, la viruela que se erradicó en el mundo, el sarampión que puede llevar a un niño a la muerte. Tú lo vacunas si el niño no sufre la enfermedad o si sufre es algo muy tenue, muy leve. Entonces, todo eso para mí está dentro del campo obligatorio. Ahora, cuando a ti te dicen las personas de la tercera edad, los pacientes diabéticos, que tienen que ellos vacunarse año a año contra la influenza, que tienen que vacunarse cada cinco o cada diez años contra la neumonía obligatoria, ¿por qué? Porque son pacientes que caen en el campo de lo que se llama la inmunodepresión. Entonces, los tienes que vacunar para evitar que le vaya a dar una neumonía por cualquiera de estos virus, ¿cierto?, o neumonías bacterianas, en el caso de las que se le pone para la neumonía bacteriana. Hay que vacunar a los pacientes, ¿cierto?, para evitar que cualquiera de estos virus les vaya a provocar un efecto muy severo y matarlos. Entonces, pero, pero, aquí viene el pero, porque hay mucha gente que está en contra de la vacunación, así como decir, año a año, año a año, por todo esto que se dice que pudiera ser secuelas y que nadie nos va a confirmar ni afirmar si es cierto. Hay mucha gente que dice, el autismo es parte de, es verdad, es mentira, nadie nos ha dicho nada todavía si es verdad o es mentira. Y hay muchos papers sobre este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creería de que los efectos inmediatos son de que te vacunen y que te dé la enfermedad de una manera desastrosa y te mate. ¿Sí me explico? Eso yo creo que no va a pasar con ninguna de las de este momento porque ya ha sido probada justamente en humanos y todas estas personas a las que les han puesto la vacuna en este momento han tenido buena respuesta. El tema, que es lo que yo digo, el más importante hasta que esto suceda, ¿cierto?, hasta que aparezca la vacuna, es que nos sigamos cuidando de la mejor manera. Lo ideal es que no te dé la enfermedad. A veces uno decía, ay, quisiera que me dé de una manera leve. Nadie sabe qué va a pasar, nadie. Nadie sabe qué va a pasar y nadie sabe qué efecto va a tener posterior o a largo plazo. Nosotros hemos visto pacientes que después de salir de una internación a los 10 días, regresan, por ejemplo, con un tromboembolismo pulmonar. Así, después de 8, 10 días de haber salido a estar en su casa, aparentemente bien y tranquilos. Entonces, y han salido anticoagulados. Si la anticoagulación fue óptima, si el paciente se descuidó de tomar la medicación, no lo sabemos. Pero esto quiere decir que el efecto del virus es tan letal que permanece por algún tiempo más allá del que nosotros todavía desconocemos. Entonces, es mejor que no nos dé la enfermedad. Y en mis pacientes diabéticos, es como yo le digo, en China la tasa de mortalidad fue de aproximadamente el 2.3%, ¿cierto?, mientras que en otros países se ha demostrado que ha sido mucho más alta. Sin embargo, ellos teniendo el 2.3% de tasa de mortalidad, ellos tuvieron un 7.5% de mortalidad en pacientes diabéticos. Esto no fue real, en cambio, en Italia. En Italia, el 70% de la mortalidad fue debido a diabetes, enfermedad cardiovascular y cáncer. Esos fueron los que más se murieron, 70%. Es decir, el paciente diabético está a un riesgo alto. Todos los países tienen estadísticas diferentes. Y en Estados Unidos, inclusive ahora que ellos están en pleno pico de pandemia, en ellos la tasa de morbilidad y de mortalidad también ha sido muy alta. Y ellos tienen una cosa que es bien llamativa. En ellos, el segundo factor de riesgo, el primer factor de riesgo se decía que era la población anciana. En ellos, se convirtió como segundo factor de peor pronóstico de riesgo la obesidad. Entonces, la mayor parte de los pacientes norteamericanos o estadounidenses han sido obesos y su más alta mortalidad ha oscilado entre los obesos, diabéticos y pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares. Entonces, volvemos a lo mismo. Volvemos a que tenemos que alertar a nuestra población. Porque nuestra población todavía es como que si estás un poquito gordito, estás saludable, ¿cierto? Y no nos damos cuenta que el sobrepeso, y no es que estamos hablando de obesos mórbidos, estamos hablando de obesidad del paciente que tiene obesidad entre leve a moderada, que vieron que tenían mayor morbid mortalidad. Entonces, quiere decir que aquel sujeto que se ve que está con un poquito ya de sobrepeso, entonces ya nos tenemos que poner en campaña, ¿cierto? Hacer dieta, ejercicio y tratar de tener una mejor composición corporal. Es lo que yo siempre digo a los pacientes. No es lo mismo tener 70 kilos en grasa que 70 kilos en músculos. Es diferente el funcionamiento y toda la homeostasis del cuerpo. La respuesta inmunológica es distinta. Y se ha demostrado a este punto que el tejido graso tiene muchos de estos receptores de la enzima convertidora de la angiotensina 2, que justamente es donde se pega el virus. Y por eso tal vez sea la causa porque en el paciente con sobrepeso y el paciente obeso tenga una respuesta inflamatoria tan grande porque tiene mucho mayor cantidad de receptores. Además de que el paciente obeso ya de por sí es un paciente que probablemente tenga sleep apnea, ¿cierto? Tenga esa dificultad respiratoria en la noche. Normalmente, habitualmente, los pacientes con sobrepeso. Entonces, ¿qué pasa con un paciente cuando tiene una enfermedad respiratoria? No tiene ni siquiera capacidad pulmonar ese paciente con sobrepeso. Tiene justamente el diafragma. No hace lo que se dice toda la complicación. No se expande por el sobrepeso. Entonces, ¿qué sucede? Su expansión pulmonar se queda reducida. Y eso hace justamente que sea un factor de gravedad mucho más grande para estos pacientes en las unidades de terapia intensiva y que sea difícil de sacarlos de un respirador. Entonces, el llamado a atención viene por nuestra parte, la parte de endocrinología de los pacientes diabéticos y de la población en general. El sobrepeso es malo para todos. Nos trae cualquier tipo de enfermedad. La morbid mortalidad es mucho más alta, ¿cierto? En esta enfermedad, en muchos países ya se ha demostrado. Las estadísticas no las podemos dar exactas, pero cada vez Estados Unidos demuestra que es alta la tasa en ellos. Italia demuestra lo mismo. Probablemente, porque si nosotros nos dábamos cuenta, el biotipo del italiano no es justamente de ser delgado. Son un poquito rechonchitos. Y los norteamericanos, por el estilo de vida que tienen, comen mal. Mucho fast food, mucha comida rápida, y esto hace que tengan una composición corporal que es negativa para enfrentar el cuerpo a todos este tipo de patologías. Pero esa teoría se rompe en China, pues, doctora. Y se rompe en Corea del Sur cuando todos son delgados. Y cuando comen solo soya, o sea, cuando no utilizan aceites, en China se meten soya y todo es al vapor. Todo es en agua. Uno de los factores predictivos fueron de peor pronóstico fue la vejez, diabéticos y que tengan riesgo cardiovascular. En ellos fue eso, de peor pronóstico, ¿cierto? Por eso es que ellos tuvieron una tasa del 2.3%, que llega a ser China, Corea del Sur, realmente Corea del Sur, ¿cierto? Tuvieron las tasas de mortalidad más bajas, ¿cierto? Pero dentro de esa tasa de mortalidad, diabetes demostró el 7.5% de mortalidad en China, ¿cierto? No siendo lo mismo en Italia, que entra en un paquete del 70% diabetes, cardiovascular y cáncer, como causa o tasa altísima de mortalidad. Es muy distinto, es diferente. ¿Y qué pasó acá en Ecuador, doctora? ¿Qué particularidad vimos a la tasa de mortalidad? En Ecuador, cada hospital debe tener una estadística que en algún momento va a salir, por eso se están sacando los datos estadísticos. Pero cuando yo he hablado con los médicos de la terapia intensiva, ellos manifiestan de que el 30% de los pacientes que estaban inúcia eran diabéticos. Pero hay otro factor, además, que la enfermedad como tal, la infección como tal, el COVID-19, puede predisponerte en el momento del ingreso, sin tener antecedentes de diabetes, sin tener antecedentes de diabetes, a que usted haga hiperglicemia. Nosotros le llamamos hiperglicemia de hospitalización a aquel paciente que no tiene antecedentes de diabetes y que presenta hiperglicemia en el momento de la hospitalización. Pero claro, no es raro conociendo que este virus se pega o tiene receptores a nivel pancreático. Probablemente pone a disfuncionar el páncreas, ¿cierto? Y el paciente que no ha sido diabético, presenta hiperglicemia en la hospitalización. Mucho antes de que le pongas probablemente los corticoides, porque usted sabe que ahora que el paciente diabético o no diabético, que esté en terapia intensiva y que demuestre que tenga una afección ya de moderada, grave respiratoria, ¿cierto? Hay que ponerle corticoides, a ese paciente hay que ponerle corticoides para aplacar toda esa tormenta inflamatoria. Los corticoides elevan la glicemia. Siendo o no siendo diabético, el paciente se le va a elevar la glicemia. Pero de eso no estoy hablando porque eso ya lo sabemos, que yo le voy a mandar un pool, una dosis alta de corticoides y que se van a subir las glicemias. ¿Y qué es importante? Es importante que tenemos que entrar fuerte con insulina a bajar los niveles de glicemia porque nosotros sabemos que si el paciente está hiperglicémico, su capacidad de defensa es mucho menor. Se encuentra más en inmunosupresión. Entonces, ¿pero qué pasa? Lo que se ha visto es que el paciente no siendo diabético y no habiendo expuesto corticoides con COVID-19, empieza a presentar hiperglicemias. Entonces, tenemos un factor más que está en todo el mundo. Están tratando de ver a estos pacientes. Se les pide algo que se llama la hemoglobina glicosilada, que es la memoria del azúcar de las últimas 12 semanas. Y si vemos que esa hemoglobina glicosilada es totalmente normal al momento del ingreso del paciente, pero las glicemias son altas, quiere decir que es una hiperglicemia de inicio, ¿cierto? Es una hiperglicemia de inicio que probablemente tenga que ver justamente con este virus. Y de ahí, ¿qué es lo que va a tocar ahora en el después? Hacer seguimiento a estos pacientes que hicieron hiperglicemia de inicio durante la hospitalización, demostrando que no han sido diabéticos antes y ver cuál va a ser la evolución posterior. Si se quedan hiperglicémicos posteriormente o retornan a la normalidad. No sería raro que queden hiperglicémicos puesto que ya es conocido de que el virus se pega o hay los receptores del virus a nivel de las células pancreáticas. Doctora, lo que sacamos de conclusión siempre es que los medicamentos que se utilizan para luchar contra la enfermedad del coronavirus son sumamente delicados y ustedes tienen que saber administrarlos de tal forma que saquen al paciente sin hacerle daño. Así es. Total y absolutamente. Lo que pasa es de que las dosis de corticoides que se tienen que utilizar son dosis altas, obligatorias. En pos, justamente, de inhibir toda esa tormenta inflamatoria, eso lo hacen los médicos en terapia intensiva, el efecto colateral lo manejas y si haces hiperglicemia lo voy a tratar con insulina y voy a bajar y normalizar las glicemias. O sea, los corticoides, los corticoides, uno dice, ah, los corticoides son malos. No, los corticoides salvan vida y lo están demostrando una vez más, ¿cierto? Lo que pasa es que tienes que saber utilizarlos, tienes que saber la dosis que tienes que usar y hasta qué momento y en qué momento lo tienes que utilizar. Bueno, para eso están los expertos en cada área y lo utilizan de acuerdo a lo que está presentando el paciente en ese momento. ¿Qué está pasando en Luis Bernaza, doctora? ¿Cómo está la situación en Luis Bernaza? Bueno, en el hospital tenemos todavía pacientes con COVID, ¿cierto? ¿De aquí o de afuera? De aquí prácticamente muy pocos. De afuera tenemos, porque vienen, usted sabe que vienen de todas las provincias, ¿cierto? O de poblaciones, cantones cercanos han venido y tenemos todavía pacientes en terapia intensiva. Yo creo que actualmente debemos de tener unos 30 pacientes en las unidades de terapia. Hay unos que están, como decir, crónicos, que ya tienen algún rato, ¿cierto? Y otros pacientes nuevos que han venido de otra parte. Lo mismo les está pasando en los hospitales que, por lo que sé, por lo que me comentan, que no sé, está lleno, pero es que están recibiendo pacientes de afuera. O sea, y de esto creo que ya lo conversaron los intensivistas y los infectólogos en una reunión en la UES, el peligro sería, cuando vienen de afuera, es los familiares que vienen, que probablemente están contagiados, ¿cierto? Y que si empiezan a deambular en la ciudad, pueden empezar a contagiar personas, ¿cierto? Que no han sido contagiadas por este virus. Entonces, por eso tenemos que tener todos los resguardos, ¿no? O sea, todos tenemos que resguardarnos los que no les ha dado, a los que les ha dado, como que no les haya dado. Y a los que no nos ha dado, como que no queremos que nunca nos dé, si lo explico. Porque estamos todavía en veremos qué tiempo dura la inmunidad. No se sabe. Hay un trabajo que justamente había publicado el New England, ¿cierto? Hace dos o tres semanas atrás, donde vieron que en aproximadamente 46 pacientes, ¿cierto? De estos, el 46% de pacientes midieron los anticuerpos, y a las seis semanas ya estaban negativos los anticuerpos. O sea, seis semanas es muy poco tiempo de duración de anticuerpos. Entonces, nadie sabe qué tiempo van a durar y a cada sujeto cuánto tiempo le van a durar. Y como en algún momento decía el infectólogo, el doctor alemán, el tema es que no podemos ni siquiera medir los anticuerpos neutralizantes, que son los realmente útiles, ¿cierto? Si esa persona que aparentemente ahora sale que ya no tiene anticuerpos, los tiene o no los tiene. Entonces, así le haya dado la enfermedad, se tiene que cuidar como que no le haya dado, porque desconocemos todavía muchísimo sobre esta. ¿Nos dos síntomas, doctor? ¿Se han hablado de nuevos síntomas de palpables y detectables en el coronavirus? Por ejemplo, el rash en el cuerpo, que yo no sé, pero a mí me habían dicho ya doctores desde hace, desde hace unos dos meses que el rash en el cuerpo era común también en el coronavirus, ¿no? Un poco caída del pelo también escuché. Así es. Post-COVID queda mucho la caída del cabello. Y probablemente tenga que ver mucho con el deterioro nutricional. Por eso es que los papers insisten mucho en que el paciente internado por COVID tiene que tener una alimentación muy alta en calorías y muy alta en proteínas. o cálculos que, bueno, esto lo van a hacer los nutricionistas porque hay mucho desgaste muscular, hay mucha pérdida de masa muscular, mucho deterioro nutricional y hay mucho consumo de óleos elementos. Y entonces, esto se explica lo que nos dicen muchos pacientes. Doctora, se me cae, me agarro así y me cae en pedazos el cabello y es muy, muy frecuente. Después COVID, posterior al COVID pasar y lo del rash, se puede presentar el rash durante el tiempo de enfermedad. Hay papers que ahora hablan de que hay pacientes que solamente han presentado un rash y nada más. Y cuando se han hecho las pruebas les salen que han tenido COVID y es lo único que han presentado, ¿cierto? Las manifestaciones dermatológicas en COVID son múltiples, muchísimas, desde pápulas, ronchas, úlceras, lesiones aparentemente necróticas, múltiples, muchísimas, ¿cierto? Entonces, hay un atlas completo con todas las manifestaciones dermatológicas. Ahora, lo que a mí me parece, bueno, dentro de lo que antes, el tema de los coágulos, que ya es algo que se vio hace ya algún rato, ¿cierto? Como ya a fines de abril, y a medias de abril ya se hablaba mucho de la parte de la alteración a nivel de la coagulación y por eso del tromboembolismo, por eso los coágulos intracerebrales y muertes justamente por esto, ¿no? Algo que me parece que ahora, además del síndrome este multisistémico en los niños que se presenta a las quintas o sextas semanas de haber terminado aparentemente la infección por COVID, ahora se ha visto que no solamente se puede ver en niños, ahora también se ha visto que se puede ver en adultos, ¿cierto? Eso es algo que recién salió en esta semana pasada, es decir, que el famoso Kawasaki Light, que es porque es parecido al Kawasaki, no solamente es de niños, sino que también ya han visto que se ha presentado en adultos. entonces, sí, es re guau porque un niño es como que una maquinaria nueva y tal vez salga mejor, pero nosotros ya no somos una máquina nueva, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tal vez no respondamos bien y que probablemente sea la mortalidad un poquito más alta que niños, ¿no? Entonces, todo esto, cada vez vienen apareciendo más cosas y la forma de presentarse es tan indistinta en cada sujeto que tenemos que estar muy alerta y yo creo que el único modo es no bajar la guardia, ¿cierto? Que la población no baje la guardia, que no pensemos que porque ya no estamos en el bloque, porque ya no estamos en el pico, no nos tenemos que cuidar, que tenemos que cuidar el distanciamiento social, que tenemos que andar con nuestra mascarilla puesta, que no tenemos que estarnos exponiendo en reuniones para nada en absoluto, ¿cierto? Más que con que desvivir, ¿cierto? Tratar de hacer y tratar de hacer nuestro trabajo es indispensable. A nosotros no nos queda otro, a los médicos que están en nuestro consultorio viendo pacientes, pero obviamente con todas las medidas de protección necesarias para evitar, me dijo una paciente, doctora, usted está totalmente forrada con casco y con todo. Me dice, ¿pero por qué está así? Yo le digo, porque yo no recibo sanos, yo recibo enfermos. Doctora, ¿y cómo va con su relación con su mamá? ¿Ya la puede ver o siguen a distancia, distancia, distancia? Muy bien, muy bien, sí, ya un poquito más relajado, ya un poquito más relajado, pero igual, o sea, cuando yo circulo en la casa me pongo mascarilla y ella también. Muy bien. Claro, porque nunca, nunca lo vas a saber, si me explico, capaz te enteras al cuarto, quinto día de la enfermedad que estás enfermo, entonces como nunca lo voy a saber, entonces prefiero siempre salir de la habitación con mascarilla y ella cada vez que ve que estoy dando vueltas en la casa, ella se pone mascarilla si quiere salir y verme a cenar. Siempre es un gusto conversar con usted, el otro día que yo siempre envío todo este problema está en el canal de YouTube y mi papá que es médico se quedó encantado con su exposición, él está recluido en Bahía y dice que no sale hasta diciembre y él es, tiene problemas cardíacos y entonces se está cuidando muchísimo más, pero me dijo que su exposición está brillante y la de hoy también, doctora, gracias por estar con nosotros. Hemos presentado la entrevista del día.